Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar sobre la libertad. ¿Es un regalo que viene con la vejez? Sí, porque en la juventud y en la madurez de nuestras vidas estamos muchas veces presionados, esclavos del tiempo o esclavos de conseguir el éxito en el trabajo, alcanzar reconocimiento y eso es una presión y una esclavitud. Pero en la vejez es un regalo comenzar ya a liberarnos del que dirán y tantas cosas. Pero primero vamos a lo que nos dice la Palabra de Dios. Vámonos a Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice nuestro Señor, les hablo así, hermanos, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Fíjate tú, hermano y hermana querida, la libertad el Señor nos lo pide para que no seamos esclavos. ¿Y de qué esclavitud estamos hablando? Pues es la esclavitud del pecado, de nuestras debilidades, de nuestras miserias, que es lo que amarga nuestras vidas. Yo siempre pongo como ejemplo la infidelidad. Cuando uno vive, y yo lo he experimentado en mi juventud, la infidelidad tiene un rostro de satisfacción, de placer, y hasta hemos llegado a autojustificarnos diciendo, no pasa nada. Pero siempre, siempre, todo pecado causa dolor, causa daño. Daño en este caso a mi esposa, a mis hijos, porque quiero estar menos tiempo en mi casa. Y me causo daño a mí mismo, porque siempre hay una sensación de vacío, de culpabilidad. Por lo tanto, cuando nuestro Creador nos dice, sean libres, es ser libres del pecado. Y cuando somos libres del pecado, alcanzamos una libertad que nos da felicidad. Esa vida en abundancia que nos dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 10. Así que tú y yo, hermanos, estamos llamados a vivir en libertad. Vámonos a segunda de Corintio, capítulo 3, versículo 17, dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Aquí nos va aclarando que para vivir esa libertad, dejando el pecado, pero está llenarnos del Espíritu de Dios. Por eso dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, una meta de nuestra vida, ahora que ya estamos llegando a la vejez, ojo, esto aplica a cada etapa de la vida, en la juventud, en la madurez, en la vejez. Entonces, siempre el que nos vayamos llenando del Espíritu de Dios, nos va a hacer vivir esa libertad. Pero en esta serie nos concentramos especialmente en la vejez. Así que, toma muy en serio, hermano y hermana querida. Quieres vivir en esa libertad, de dejar todos esos dolores, aflicciones, esa incertidumbre que nos viene de estar presos por lo que el mundo dicta, por lo que, por ejemplo, hay que estar siempre cerca de la belleza, mostrando lo mejor, esa eterna juventud. Todo eso estresa y es esclavitud y hace daño. Pero sigamos. Vámonos al Salmo 119, versículo 45, dice, Y caminaré con toda libertad, porque busco tus preceptos. Mira, esa libertad, dice la palabra, está en buscar, en buscar sus preceptos, sus doctrinas, sus enseñanzas, su palabra. Si estamos en esa búsqueda permanente, vamos a caminar en libertad. Y personalmente, hace más de 20 años, 22, 25 años, yo no tenía mi relación con Cristo viva y era un poco un católico de costumbre, de cumplir lo mínimo posible. Pero no tenía una relación de amor, una relación de abandono con el Señor. Y ha sido esa experiencia de irlo encontrando en su palabra, es que me ha ido moviendo, me ha ido transformando, me ha hecho una nueva persona. Por eso, cuando dice el Salmo, caminaré con toda libertad, porque busco tus preceptos, el estar llenos de su palabra nos hace libre y nos va dando fuerzas para vencer toda esta cultura que hay y la que nos lleva a que tú seas el mejor, ser la envidia de los demás, a ser egoísta. Esa es una cultura del mundo que hace tanto daño. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos queridos, mantenernos fieles. Una vez que estamos en su parada, comenzando a crecer en nuestro espíritu, comenzando nuestra relación con el Señor, hay que mantenerse fieles. Y dice, fieles a mis enseñanzas, porque nos convertiremos en sus discípulos, conoceremos la verdad. Mira, es a partir de ese conocimiento de la palabra de Dios que adquirimos la verdad de la vida, no lo que propone el mundo. No, la verdad de la vida, la que da realmente felicidad aquí en la tierra y en la vida eterna. Y esa verdad, dice, nos hará libres. ¿Quieres ser libre? Pues entonces, a llenarnos de la palabra de Dios. Finalmente, en Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice, Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado, la vida eterna. Qué bonito como Pablo habla de que ya somos libres del pecado. Cuando estamos en ese encuentro con el Cristo, empapándonos con Dios, comenzamos a ser libres del pecado y sometidos a Dios. Pero es un sometimiento que da paz y gozo. No el sometimiento al mundo que nos lleva como, les comentaba como ejemplo, que siempre hace daño y me hago daño. Entonces, nos mantenemos fieles a las enseñanzas, nos sometemos a Dios y dice, el fruto de esto es la santidad. Es la santidad. Entonces, si estamos sometidos a Dios, libres del pecado, vamos camino a la santidad, ir construyendo nuestra santidad día a día. Y finalmente dice, si estamos en este camino de la santidad, su resultado, dice, será la vida eterna. La palabra de Dios es clarísima, es contundente. Por lo tanto, en la vejez, hermanos queridos, podemos nosotros ser realmente libres, libres, y es a partir de ir creciendo nuestra espiritualidad, en la que podemos ir viviendo esa experiencia diaria de la libertad, que nos lleva al gozo, a la santidad, a la paz, y a la vida eterna. como siempre les digo, este programa se retransmite en Radio Fe, Bajo la Unción y TV Fe, a través de la comunidad Amigos de Jesús, aquí en Ecuador, y en Chile, Radio San Pablo, 107.7, Antofagasta. Como siempre les digo, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad, y ora por favor, por todos los que evangelizamos. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.